Vamos a compartirlo, lo que fue la derrota de Córdoba en el partido de ida, el semifinal es reducido de la C, lamentablemente Córdoba no jugó bien y perdió como local 1-0 ante la Ferreres, la revancha va a ser el día de hoy. Ah, qué buena transmisión, ¿eh? Muy bien. Como siempre, con Jorge Gallino, por supuesto, el domingo a la 1 vamos a ampliar todo esto, lo que fue la caída de Córdoba como local, ante este equipo de la Ferreres, que estaba vestido de rojo, camiseta alternativa, Gale. Bueno, ganó el antifútbol, sería el título. Con razón este hombre, cruzador ruso, prefería talleres como rival. No porque le haya derrotado a la Ferreres, sino porque vino a no jugar y salió con la suya el equipo visitante. Córdoba es cierto, tuvo muy pocas ideas, no jugó bien. Y fíjate, este error defensivo, esta mala salida entre Reslin y Mesa, nace la única llegada y el gol de la Ferreres, de una mala salida de Córdoba. Centro de Coassini, muy solo ingresa Gustavo Fernández, el único delantero. Fernández no llega el cierre de vela y algo tuvo que ver la guisamó, más allá que cabecea fuerte contra un palo y de pique, además, al suelo. Única llegada en todo el partido, 100% efectivo la Ferreres, con ese gol de Fernández, ganó 1 a 0, iban 37 del primer tiempo. Esa es la única vez, esa es la única vez. Ahí estábamos en la cabina atomándonos para el segundo tiempo. Bueno, Córdoba fue, tuvo situaciones que vamos a ver ahora, Gaby, en el comienzo y en el final del segundo tiempo. En el primer, en el comienzo este del segundo tiempo, a los ponchazos. Fíjate que es un rechazo, un cruz, un rebote. ¿Cómo podía? Llegaba Córdoba esta situación de un centro de Pérez, cabeceaba a Moreira, pega en la nuca del defensor Pérez, ahí tampoco es penal, después había una falta. Córdoba llegaba sin claridad. Acá hay una mala salida del arquero que sacó corto, le queda igualmente a mesa y defina las manos del arquero. Y las dos más claras van a ser en los últimos cinco minutos. Una que hace el Pato Sánchez, que la define apenas cerquita del palo, y después un tiro libre. Córdoba llegó como pudo, como lo dejó el rival, que marcó, pero que además contó con el árbitro Yamil Pozzi, que dirige en la primera B, pero aquí no mostró su jerarquía. Dejó a ser todo el tiempo del mundo, fíjate que cerca pasa esta. La más clara de todo el partido de Sánchez, faltaba muy poquito. Tuvo esta la frase, se pudo decir, por un error. Fíjate Bacamesa, por evitar el córner, deja la pelota ahí. Cabecea a Coasín y el rebote salva a B. Fue casi una llegada improvisada del Afe. Y esta es la última, tiro libre de Fernández. Muy bien el arquero, en el ángulo, el arquero García salva el empate. Ah, qué buena imagen. Y ahí se fue la última chance de empatar para Córdoba. Claro, queda todo muy comprometido para el lunes. No está cerrada la serie, hay que ganar por un gol para ir a penales. Si Córdoba gana por dos, obviamente pasará a la final, pero claro, el tema es ganar. La Ferrere, las tres veces que lo enfrentó, nunca perdió con Córdoba. Córdoba lleva siete con este partido sin ganar. La Ferrere, está en baja el equipo, pierde al defensor de Alfredo Reyes por amarillas para la revancha. La Ferrere pierde a Cacerata, un defensor también para la revancha por amarillas. Veremos cómo va la cosa en la matanza. Una cancha siempre difícil, un ambiente difícil para el lunes. ¿El lunes a qué hora? Lunes cinco de la tarde. Cinco de la tarde. Mismo día y horario para la otra semifinal. Empataron la ida de Oxud Talleres. Van a jugar la revancha también el lunes en la cancha de Talleres. También si hay empate, si vuelven a repetir el empate, irán a penales para definir los finalistas. Y supuestamente las finales, digo supuestamente porque todo puede cambiar en AFA, serían el sábado 5 y el martes 8 de diciembre, día feriado. 5 y 8 se definirá la final de la primera C para ver quién acompaña a San Telmo a la de Metropolitana. Marcelo, ¿qué pasa si Córdoba gana 1 a 0? Van a penales. Por cualquier diferencia de un gol, van a penales. Con el empate y la victoria, obviamente pasa a la Ferrere. Córdoba si gana por un gol, van a penales. Y si gana por diferencia mayor, directamente se meterá en la final. Lunes cinco de la tarde, el domingo a las 13. ¿El árbitro ya se sabe o no? Sale esta noche. Esperemos que sea mejor que lo que dirigió Yamil Pozzi, que reitero, va a ser árbitro de la B, va a ganar árbitro de la B para dirigir en la primera C. Esperemos que tenga más personalidad que lo que fue el último martes.